Entré en tierra dura mi cariño Por eso recogí solo mi gacha Yo puse en tus manos mi destino Y nunca recibí a cambio nada Pedí todo lo bueno de mi vida A cambio de unos besos traicioneros Tal vez de mi dolor tengo la culpa Por darte mi querer sin merecerlo Sembré en tierra dura mi quimera Con toda la ilusión que floreciera Por más que la regabas con mi llanto No pude con tu corazón de piedra Pedí todo lo bueno de mi vida A cambio de unos besos traicioneros Tal vez de mi dolor tengo la culpa Por darte mi querer sin merecerlo Sembré en tierra dura mi quimera Con toda la ilusión que floreciera Por más que la regabas con mi llanto No pude con tu corazón de piedra PudFlった потому botul Airbnb No pude con tu corazón de piedra